Es una de las fiestas religiosas con mayor arraigo, aunque los tiempos van cambiando, pero no ha dejado de ser la gran fiesta religiosa de la ciudad de Cádiz. Y bueno, el papa que estableció la fiesta, el Papa Urbano IV, fue precisamente el que creó la sede episcopal de Cádiz. Estaba en Medina y él fue el que dispuso, a petición de Alfonso X, que el obispo de Medina se viniera a Cádiz. Por lo tanto, el papa del Corpus es también el papa de Cádiz, el que trajo la sede a Cádiz. Y desde entonces, la ciudad siempre ha procurado crecer cada día más en esta celebración, procurando que el culto al Santísimo para nosotros sea una manifestación de fe evidente.